¿Qué sensación tiene el partido desde el plan de jugador? No, exacto. Cosa muy positiva. Sin duda que teníamos algo feliz, un nuevo animal, pensamos en ganar, sin duda. Pero bueno, el resultado creo que es un poquito, quizás junto con lo que generó León, pero creo que nosotros merecíamos también algo, porque generamos y tuvimos opciones. Pero bueno, no se nos dio a hacer el gol y destrajo y me baso en lo que hicimos nosotros, que fueron cosas muy buenas, principalmente con los jóvenes, y los que no venían jugando, o jugando poco, que adquirían minutos para estar en ritmo, para que en el miembro pudieran estar al 100% en la orden y con mayor ritmo de gol. Bueno, y sin duda destacar muchísimo a los jóvenes, como mencionas, 7 de bus, 2 muchachos de la sub-18, muy contentos, un gran trabajo de fuerza básica de tigres, ahí están en uno de sus frutos, y bueno, por verdad, si le tenga la posibilidad de poder darle continuidad a estos chavos que hoy demostramos que tienen carácter, además de las cualidades. Multimedios. Incluso, gracias por su tiempo, en la ruta de juego, para lo que es la doble competencia, había poco en movimiento, no se estiraba a hacer repesca, recibían en casa, el resultado, estaba en la ruta de vuelo a profe, y este resultado es 3 a 0, de repente es complicado ver la institución como tiene recibir tres goles, ¿no? Sí, sí. Sin duda, nos duele y nos molesta, pero como te expliqué antes, ¿no? Creo que fue un producto también por lo que no pudimos concretar las ochoas que tuvimos nosotros, pero un mayor resultado, ellos aprovecharon las ochoas que tuvieron, pero creo que fue un partido disfrutado, que nosotros también tuvimos nuestras chances. Y lo importante es que destaco la participación de los coches, que es lo que queremos ver, además de los muchachos que están en el plantel, que estuvieron al mismo, destacar mucho la participación de los coches. Y bueno, después pensaremos en el torneo que sigue en el pechaje, ahora ya estamos enfocados en lo que es la nueva campaña. Gracias. Profesor, buenas noches. Gracias. Preguntarte, ¿cómo tomaste la decisión? ¿Cómo lo veías? ¿Cómo lo consultaste de repente? Pues tener a todos los chavos ahí, dos que debutaron en el primer tiempo, los demás casi todos sin debutar en la banca, ¿cómo tomaste esa decisión? Me imagino que no fue fácil analizar y ver y tomar ese riesgo de tener a tantos chavos. Claro que no es nada fácil, pero cuando, yo creo mucho, confío mucho en el joven, es el que está preparado, por eso tuvimos una vez nos convocamos con la directiva también, con el Toño, para ver quién de las sub-20 y de los sub-18 estuviera ya con la capacidad de poder enfrentar un ritual como el yo y en un escenario como el de hoy, entonces nos dijeron los nombres y apostamos con los zapos, creo que era un muy buen momento, cumplieron y eso me deja con mucha satisfacción que abajo se está trabajando, se está trabajando bien, hay gente que trabaja en la formación y que a veces no tiene los efectores que merecen, creo que hoy es el trabajo de ellos, principalmente. Y nosotros queremos dar la oportunidad y la confianza de poderlos conocer y verlos en este escenario, que respondan, principalmente mostrando sus cualidades, digo, la capacidad para soportar la presión, eso no es nada fácil, entonces estamos contentos con eso. Gracias. Última pregunta. Gracias. Profesor Juan Manuel de Costa, ahora cómo va a manejar la notificación, profe, para el siguiente capítulo que viene, cómo va a manejar la alternancia del cuadro y cómo va a encarar la fase importante de la CONCACAF en la web. Ahora que sigue la semifinal, no pensamos hacer otra cosa ni más, después de la semifinal seguiremos pensando en decir, pero hoy ya estamos pensando en el viernes y ahí veremos que sigue con respecto a la situación. Listo, señor, gracias, buenas noches. Gracias.